Música Nosotros tuvimos que salir, no solo yo, sino toda la comunidad de la vereda Aquí en el 2003 nosotros habíamos 42 familias, 43 Toda esta vereda quedó totalmente sola De acá a esta finca donde estamos Sacaron a mi papá los grupos al margen de la ley Y le hicieron un atentado, gracias a Dios está vivo La orden según que tenían los grupos al margen de la ley era acabarnos a toda la familia No volvimos a la finca durante 7 años Entonces nos tocó huir hacia la ciudad Nos fuimos desplazados En 2008 hicimos lo que las autoridades o las entidades del estado llaman un retorno irregular Porque nosotros retornamos obligados por el desespero que teníamos nosotros viviendo en otros sectores no adecuados para nosotros Pues como tal el municipio por la violencia y todo fue reconocido como municipio de reparación colectiva Donde acoge toda la comunidad Entonces ahí entró la unidad de víctimas en la cual las costumbres que teníamos se habían perdido Porque por acá pues las veredas altas, las veredas bajas todas nos uníamos en bazares y todo Y a través del conflicto armado se perdió eso Entonces de la unidad de víctimas nace un proceso que se llama un grupo entrelazando Que es el que reconstruye el tejido social Ha sido muy importante porque ha mejorado la calidad de vida de muchas familias Tainura entró y nos apoyó en el mercado campesino Es ir a comercializar nosotros mismos, ofrecerle al consumidor nuestros propios productos Nos ha servido mucho y creo que es un aporte bueno para la paz El proceso de paz lo vemos desde nuestro municipio Algunos lo vemos muy positivo porque de pronto este municipio fue muy golpeado por el conflicto armado Y no queremos que nuestros hijos, nuestros jóvenes vayan a pasar lo que nosotros pasamos No queremos de pronto que ellos repitan eso tan horrible que nos tocó pasar a nosotros El proceso de paz ha cambiado mucho para bien Porque ya se puede estar tranquilo, ya se puede salir tranquilo Ya podemos ir de un municipio a otro, de una vereda a otra Cosa que antes no se hacía Pensamos que la paz sale desde lo interno de uno hacia la familia Y desde la familia se expande hacia lo general Yo creo que imaginarnos a Colombia en paz sería como este momento que estamos viviendo acá Sería maravilloso Sueño ver a mi país reconciliado Que no hayan fronteras, que no hayan discriminaciones Que seamos todos hermanos No hayan fronteras, que no hayan fronteras 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 Gracias.